Música Amaneció llorando la pobre mía Quitaronle su madre mientras dormía, mientras dormía mi niña Aquella noche, aquella noche Sus últimos suspiros llevan tu nombre Se me iba, se me fue Te quedaste sin madre Yo me quedé sin mujer La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé Dejó tu boca sin precio sobre el necio que regué Con las lágrimas cobardes del que no sabe qué hacer Y a la na 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 mi hijita Y a la na na duérmete Apareció llorando la pobre mía Se cerraron sus ojos Se me moría Se me moría Se me moría mi niña Diciendo mamá 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 Y ya la nana, mi hijita, ya la nana, duérmete La que tanto yo quería, la que tanto y tanto amé Dejo tu boca sin pello, sobre el lecio que rellé